Representantes del Consejo de Universidades Privadas de Nicaragua aún esperan que la Ley de Títulos, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, sea publicada en la Gaceta para conocer detalles de la normativa. Si ya estamos hablando de que te voy a regular los cursos de la forma de culminación de estudio, que son tres en Nicaragua prácticamente, que es examen de grado, un curso de graduación o una tesis, si ya te van a regular el costo de eso, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Habría que analizarlo porque ahí estás rozando, con los mismos 1.500 estás rozando todavía la cuestión de la Ley 89, porque la Ley 89, verdad, le daba autonomía a las instituciones de educación superior, no es anarquía, es autonomía sobre ciertas cosas. Lo malo fue que, o sea, no nos consultaron, debemos hacer consultados sobre esa ley, tanto la Ley de la Reforma al CENEA, la Ley 704, como a esta ley de títulos, nos hubieran hecho una consulta a los académicos, a las universidades, para que diéramos nuestra idea. Pero por eso vamos a esperar que se la publique, ¿verdad? Y ya las universidades privadas me han estado llamando, ¿cómo es eso? ¿cómo se interpreta? Yo les dije, esperemos que salga la publicación y nos vamos a reunir para que analicemos la situación, porque en todo caso no se trata de imponer costos a los estudiantes. Ya cada universidad, desde que vos entras a una universidad, ya sabe cuánto vas a pagar la mensualidad y ya sabe cuánto vas a pagar hasta el final de todo, porque es un acuerdo que hicimos en el Consejo Nacional de Rectores, de transparentar ese proceso para que el estudiante ya supiera, quiero ir a esta universidad, veo los costos, me parece, puedo pagarla, y entonces entro a la universidad y la universidad no me va a mover nada. Pero si ahora estás cambiando las reglas del juego, ya tenemos problemas. Se muestran a favor de iniciativas que permitan un ordenamiento al Sistema de Educación Superior, pero se quejan de la falta de consultas a las casas de estudio. En términos generales, nosotros estamos de acuerdo que tiene que haber el orden de los títulos, tenemos que tener un solo formato, tenemos que tener registrado todo eso, hay que emitir los títulos que tengan un sello de seguridad excelente, todo eso está bueno, porque mejora. Pero si ya estás tocando otros temas que verdaderamente rozan con la ley 89, ya esa es otra discusión. Y ojalá se revise bien eso, y tal vez no esa es la intención, Dios quiera. Marcos Medina, Noticias 12.